Saludos, ¿cómo están en esta tarde del lunes? Bueno, nosotros estamos felices y contentos de compartir con ustedes. Muy brevemente, les vamos a dar el comienzo al programa de Viva las Tardes. Gracias por su paciencia y por su amor. Yo sé que el programa normalmente sale en vivo a las 2 de la tarde, pero como todas las cosas en vivo y todas las situaciones que se nos presentan, pues hoy tuvimos que extender los horarios. Pero bueno, ya estamos acá en vivo con nuestra bella invitada, la apóstol Yolanda Quiñones. Bienvenida, ¿cómo estás? ¡Ay, qué bendición! Pues estamos muy bien. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad tan linda de compartir con usted, pastora Elaine, y nada, esperando, ¿verdad? Grandes cosas de Dios, no importa lo que estamos viviendo, ¿verdad? Y lo que estamos experimentando en nuestro diario vivir, siempre las expectativas son grandes en Dios. Así que feliz, feliz, pastora, de compartir este tiempo con usted. Igualmente, apóstol, las cosas de Dios, uno las prepara, las asigna, hace todos los preparativos, pero bueno, hay cosas que suceden, pero felices y contentos estamos de compartir, porque este es el tiempo y el día que Dios había diseñado para usted y para mí unirnos y poder compartir con toda la bella audiencia que se está conectando a través de Facebook Live, YouTube Live y OVM Radio Live. ¡Oh, qué tremendo! Oígame, estas plataformas ahora son un éxito total, ¿verdad que sí? ¡Ah, sí! Estoy muy contenta. Bueno, hay mucho que hablar. El reino de Dios está entre nosotros. Cuéntenos sobre lo que acabo de yo expresar, que es muy poderoso. Ok. El Señor de verdad que hace cosas maravillosas y Él es real. Nosotros tenemos que vivir cada día en la realidad de Dios, en la verdad de Dios. Así que es una bendición poder decir que Él es lo más importante en nuestra vida, que Él es el centro de nuestra vida y que estamos aquí sencillamente porque Él tiene un propósito, un plan y un destino profético para nosotros. Así que Dios es real, Dios es maravilloso. Y hay algo que está detrás que es muy lindo, que es un cuadro, un diseño. ¿Nos puede desglosar, explicar lo que estamos viendo visualmente? Sí, si quieres, me retiro un poquito para que lo vea todo el mundo muy bien. Miren qué hermoso. Es una imagen. Soy fanática de todo lo que tiene que ver con leones. Y siempre que veo imágenes hermosas como esta que están viendo detrás, esta imagen tiene la mitad del rostro, el Señor Jesús, todo, ¿verdad? Marcado por sus heridas en la cruz y el otro lado, el león. A mí me impresiona sobremanera, entre tantas que tengo y guardo esta pintura porque revela que aún en su peor debilidad, quien Él era, no desapareció. Él era el león de la tribu de Judá. Y muchas veces nosotros en nuestro peor momento creemos que ya se acabó todo, que ya no tengo lo que Dios ha depositado en mí, que ya la unción desapareció, que ya el llamado se fue, pero no importa. Las heridas, yo acostumbro decir que las heridas se tienen que convertir en cicatrices porque esas cicatrices solo serán después tu mayor testimonio de la obra maravillosa que Dios hizo. Así que si estás así, que un día has vivido, un tiempo atrás viviste esas heridas, esas marcas, esas cicatrices, no te olvides que sigues siendo ese león o esa leona que Dios ha preparado para este tiempo. Apóstol, hay muchas cosas que podemos hablar sobre su vida. ¿A dónde que podemos comenzar? ¡Guau! Pues imagínate, un libro, un libro. El Señor ha sido maravilloso. Tengo mi libro ya en la editorial, pero con toda esta situación de este año, pues está un poquito detenido, pero realmente tengo, mi testimonio es largo, es extenso. Podemos comenzar con decirte que a la edad de 17 años de edad, a esa edad fue que tuve un encuentro maravilloso con el Señor Jesucristo. Era una jovencita, muy inteligente intelectualmente, pero con mucho temor, con mucho complejo, con muchas preguntas, con muchas dudas. Y reté al Señor, bueno, si eres real, venía de la iglesia tradicional, venía de la iglesia católica, no tenía una experiencia real con el Señor. Aunque a diferencia de tantos, ¿verdad?, católicos que respetamos y consideramos nuestros hermanos en el día de hoy, que ya han tenido una experiencia real con el Señor, pero yo no tenía esa experiencia en aquel tiempo. Y me sentía vacía, me sentía incompleta, hasta que le dije al Señor, si eres real, si de verdad eres el Dios que dice, yo dije, esta gente los aleluya, ¿verdad?, porque eso era lo que conocía. Si eres el Dios real de esta gente y ellos dicen que tú eres real, revelate a mi vida. Y así fue. Y a mis 17 años, wow, mi vida fue transformada. De aquella jovencita llena de dolor, con un hogar disfuncional, con muchas dudas y preguntas, el Señor llegó a mi vida y me viró al revés, como decimos, y hasta el día de hoy, sobre 44 años de servirle al Señor. Wow, gloria a Dios. Ahora, háblenos un poco más sobre sus experiencias y cómo llegó a plasmar en este libro toda su vivencia. Bueno, me decidí ya a escribir mi libro, mi testimonio, a raíz de que en el 2010, estando precisamente aquí en el estado de Florida, en unas conferencias muy hermosas de mujeres. Me sorprendió algo que, inesperado, y fue un diagnóstico de un tumor gigante en mi cabeza. El término médico es un macroadenoma en mi cráneo. Cuando me llevaron al hospital, pues dijeron, usted tiene algo nunca visto por muchos de ellos como médico, usted tiene un tumor gigante en su cráneo, ha arropado todos los huecos de su cráneo, y lo que estamos viendo es algo muy delicado y muy serio. Terminé ingresada en el hospital Orlando Health, donde tienen un área exclusiva de cáncer, porque ya ellos indicaron, esto es un cáncer tan serio era, que le informaron a mi esposo, que estaba en Puerto Rico y tuvo que viajar, le informaron, ella no tiene más de seis meses a un año de vida. Como usted podrá ver, pues estoy aquí con la pastora Elaine, así que estoy viva, ¿verdad que sí? Sí, amén. Y Dios fue maravilloso, y hoy soy un testimonio vivo del poder de Dios y del poder de su resurrección, porque dejó sorprendido a una batería de médicos, de sobre 25 médicos aquí en Orlando y otros 20 y tanto en Texas, que es el centro de operaciones del hospital MD Anderson Cancer Center, y los dejó sorprendidos, porque después de haber estado 15 días en aquel hospital sin hacerme nada, porque no había nada que hacer, esperar que el tumor explotara en mi cabeza o que surgiera cualquier otra situación, el señor hizo un cambio poderoso de diagnóstico y los médicos vinieron corriendo a decirme, no entendemos nada, pero ha habido un cambio de diagnóstico, cuatro patologías indicaban seguramente que usted tenía un cáncer maligno incurable, no tratable, que la iba a llevar a la muerte, pero ha venido un cambio de diagnóstico impresionante, que de la misma patología que obtuvimos de su cabeza, viene otra patología diciendo, no es canceroso, no es maligno, es tratable, es operable y usted va a vivir. A raíz de eso, entonces yo dije, wow, Dios me ha devuelto la vida, ya tengo que contar todo mi testimonio de vida, y así surge todo lo de escribir el libro, además de otros procesos en mi vida, ministeriales que me trajeron dolor, experiencia, ya usted sabe cómo es el ministerio, y ahí el señor me llevó a escribir mi libro, que se titula Después de esto. Tenemos muchos después de esto en nuestra vida, y el señor me inspiró a través de Job, los últimos dos versos del libro de Job, donde dice, y después de esto vivió Job 140 años, y vio a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación, y murió lleno de días y en plenitud. Y yo dije, wow, todos los después de esto de mi vida, tengo que contarlo, porque cada uno indica que Dios me devolvió la vida, Dios hizo algo nuevo, así que mi libro está ahí preparándose, se titula Después de esto, una historia de fe, perseverancia y victoria. Apóstol Yolanda, en esos momentos que usted pasó, esa situación, son procesos en las vidas de los seres humanos. ¿Qué usted me puede decir de los procesos para aquellas personas que ahora están pasando algún tipo de proceso en su vida? Realmente, al día de hoy, después de 10 años que han pasado, desde el 2010, que eso es lo más serio en mi vida, ¿verdad?, que ha pasado un diagnóstico tan serio como ese. He entendido que nunca entendemos, en medio del proceso, lo que Dios está planificando. Nos quedamos ahí, lloramos, sufrimos, preguntamos por qué, tantas cosas, pero tenemos que darle la oportunidad a Dios de obrar en lo oscuro, de obrar en la noche, de obrar cuando tú y yo no vemos nada, porque estamos muy acostumbrados a esta vida tan tecnológica, ¿verdad?, en la que vivimos, que queremos todo rápido, el GPS nos tiene que llevar rapidito, si no peleamos con el GPS también, todo tiene que ser rápido, porque queremos ver las cosas, queremos llegar a las cosas, y Dios se encarga, yo he aprendido a lo largo de toda mi vida ministerial, que Dios se encarga de hacer sus mejores trabajos, amada mía, en la noche. Y estoy hablando metafóricamente, ¿verdad?, en la noche, en ese momento donde tú no ves nada, donde tú te haces todas las preguntas, y el silencio, oh, te mata, donde tú dices, pero ¿y cuándo se va a acabar esto? y no se acaba, en esos momentos, sin tú verlo, sin yo verlo, sin entender, Dios está haciendo su mejor trabajo, y yo puedo decir, que el Señor así lo hizo en mi vida, esa noche oscura, de ese diagnóstico, donde todo el mundo ya se estaba preparando, para que yo partiera con el Señor, Dios hizo su mejor trabajo, y recuerdo que en aquella cama de hospital, muy lindo, todo bien preparado, ¿verdad?, y le agradezco ese hospital, el trato tan excelente, en aquella cama le dije al Señor, Señor, pero como que algo aquí no está claro, porque tú me has hablado, y acostumbro decir, tú dijiste, si tú dijiste esto, esto y esto, y todavía no lo he visto, ¿qué pasó con este tumor? Ahora, Señor, si esta es tu soberanía, que yo nunca voy a entender, también me coloco en tus manos, y haz lo que tú quieras, pero le recordé a Dios, le dije, Señor, te recuerdo, que no he visto tantas cosas, todavía no he pisado tantas naciones, que me has dicho, todavía no he visto a mi hijo, regresar a los pies del Señor, a tus pies, Señor, algo está, algo no me cuadra en este asunto, pero después le dije, como le dijo el apóstol Pablo, Señor, si vivo, para ti vivo, y si muero, para ti muero, así que todo lo que sea mi vida, o mi muerte, eres tú, el centro, así que, ahí fue, la experiencia tremenda, de entender, que Dios, no me tiene que explicar, yo no tengo que entender, porque él está haciendo, lo mejor en mi vida, aunque yo no vea, ni entienda. Y todas las experiencias, y los procesos, nos fortalecen, de un modo, o de otro, es algo impresionante. Así es, así es, realmente yo, entiendo que, la madurez, en nuestra vida, se adquiere, no por nuestro, mejor conocimiento, bíblico, aunque es relevante, usted tiene que saber la Biblia, no por cuánto usted ore, porque también, es relevante orar, pero yo creo, que el mayor crecimiento, en nuestra madurez espiritual, viene, cuando vemos el proceso, pasamos el proceso, aunque no entendamos nada, y llegamos al otro lado, y decimos, ay señor, ahora estoy entendiendo, ahora señor, estoy más clara, ahora puedo, poder, comprender, qué es lo que hiciste, y por qué lo hiciste, porque era necesario, un cambio en mi vida, en mi mente, en mi corazón, en mi alma, había alguien a quien perdonar, necesitaba trabajar, con el perdón, con el amor, con tantas cosas, en mi vida, y ahora, después del proceso, puedo decir, señor, gracias, porque crecí, maduré, y soy mejor creyente, sierva de Dios, de lo que era antes. Amén, apóstol Yolanda, vamos a darle la bienvenida, a todos los radio oyentes, a todos los que están, a través de Facebook, YouTube Live, tenemos aquí, a Daniel Fernández Herrera, que nos dice, Dios les bendiga, gloria a Dios, un milagro, para el que cree, todo es posible, un saludo, también tenemos, a nuestra hermana, Vicky Romero, ahí conectadita, gracias, te mandamos un besito, un abrazo, mi hermanita linda, gracias, ella siempre está, con nosotros, muy atenta, a todos, y somos muy bendecidos, por la vida, de Vicky Romero, también tenemos aquí, a Dorín, Ann Sayas, gloria a Dios, un milagro, y estamos aquí, recibiendo más mensajes, pero, qué importante, apóstol Yolanda, decir, que Dios hizo, un milagro, en mi vida, quiere decir, que Dios está, muy atento, a mi vida, y a todo lo que a mí, me concierne, y me sucede, qué me dices de eso, de verdad, que sí, que, yo digo, que cuando nosotros, ya estamos, verdad, decididos, a seguir al Señor, no, como diríamos en inglés, no matter what, verdad, no importando nada, tú te dispones, a entregar tu vida, al Señor, Él se encarga, Él se encarga, Dios es un Dios, que, que le recordó, a cada uno de sus hijos, y a sus siervos, desde el Antiguo Testamento, hasta el Nuevo, unas frases, que Dios dice, que me encantan, no me he olvidado, Él no se olvida, nuestro Dios, no se olvida, cada detalle, de nuestra vida, un cada cabello, de nuestra vida, dice la Biblia, Él lo tiene ahí contadito, Él sabe, quiénes somos, Él sabe lo que, por qué nos trajo a este mundo, Él fue el que nos envió, o sea, no, no estamos aquí, como entes, ahí, ya, no, no, somos gente, que Dios, aleluya, tiene interés, imagínate, el interés mayor, fue que mandó a su hijo, para que nosotros, pudiéramos ser salvos, como ahora, entonces, no le importamos, no somos, sus hijos, imagínate, sus hijos, la niña de sus ojos, y yo realmente, puedo testificar, que el cuidado de Dios, estuvo tan real, tan presente, en mi vida, en medio de ese, tan terrible proceso, que la gente, a veces me pregunta, pero ya, apóstol, usted no tenía, miedo, no tenía, intranquilidad, no temía, de morir, y digo, mira, yo no puedo, puedo explicar, qué sobrenatural, cayó sobre mi vida, en ese periodo de tiempo, en ese hospital, pero yo sí, te puedo asegurar, que como dice la Biblia, fue una paz sobrenatural, fue un, un entender, que si, esto era lo que me llevaba, a llegar a su presencia, wow, yo me iba, tranquila, me iba segura, me iba en paz, me iba, aunque no viera la promesa, las promesas que yo esperaba, pero era una paz sobrenatural, de que estás en mis manos, yo tengo cuidado, pase lo que pase, mi soberanía, está ahí presente, y solamente, tú tienes que creer, que yo tengo, el cuidado de tu vida, y yo creo, que cuando depositamos, nuestra seguridad, en el Señor, de esa manera, es que podemos ser, la plataforma, perfecta, de que Él entre, y haga su milagro, porque lo único, que mueve, a Dios, aleluya, y que lo deja, como digo yo, pasmado, que le hace caer, la quijada, es nuestra fe, y nuestra seguridad, de que Él hará, conforme a como Él, ha dicho, que Él es un Dios, veraz, que Él es un Dios, que sabe lo que está haciendo, esa seguridad en Él, hace que el Señor, diga, Dios mío, esta mujer, está creyendo, este hombre, está creyendo, hasta más allá, de lo que todo el mundo, puede creer, yo voy a intervenir, yo voy a entrar, yo voy a hacer el milagro, así que, eso es lo que te puedo decir, acerca de esa experiencia, maravillosa, del milagro, que Dios hizo en mi vida. Apóstol Yolanda, esas palabras, son tan importantes, escucharlas, porque hay tantas personas, pasando, diversos tipos, tipos de pruebas, y situaciones, especialmente, después de todo, este proceso, que todavía, estamos en realidad, pasando, en diferentes, facetas, como dicen, que se escucha, en todo lugar, son momentos, que el Señor, definitivamente, está en control, de nuestras vidas, pero, cómo, es que nosotros, podemos permitir, que Dios sea, el que realmente, lleve el mando, de nuestras vidas. Lo más poderoso, que nosotros tenemos, es una palabra, yo, me encanta decir, yo tengo una palabra, y cuando tú, estás asegurado, que Dios ha hablado, a tu vida, que tú tienes, un fundamento, que tú tienes, la seguridad, de una fe, que no es, una fe, que se mueve, sino una fe estable, una fe segura, y tú sabes, las promesas, que Dios ha dicho, sobre tu vida, ahí es la única manera, en que tú, te puedes sostener, en medio de cualquier situación, en medio de cualquier prueba, yo, me encanta estudiar, la palabra, y cuando voy, al libro de Hebreos, capítulo famoso, de la fe, Hebreos 11, la gente, solamente se concentra, en los primeros, versos, del capítulo 11, de Hebreos, donde dice, por la fe, se conquistó, por la fe, mataron, por la fe, hicieron, por la fe, tuvo el bebé, por todo eso, de la fe, pero entonces, se les olvida llegar, hasta los últimos, versos, del capítulo 11, de Hebreos, dice, y aunque algunos, no lo vieron, aleluya, aunque murieron, sin alcanzar, la promesa, como quiera, son héroes de fe, ay, ay, señor, como eso, sacude, de mi vida, porque, estamos acostumbrados, como te dije, que yo, allí en el hospital, le dije, señor, acuérdate, pero inmediatamente, como que el espíritu mismo, me hizo corregir, me dijo, ok, acuérdale, pero también, sometete a su soberanía, porque cuando fui a Hebreos, y descubrí eso, quedé tan, impresionada, porque yo, claro, que por la fe conquisto esto, por la fe logro lo otro, pero y que tal, si sostengo mi fe, hasta el lecho de mi muerte, y no veo, cumplido lo que el dijo, dejé mi fe, abandoné mi fe, dejé mi esperanza, no, porque decía allí, que soy considerada, heroína de la fe, o héroe de la fe, aun cuando, me vaya de esta tierra, y no haya visto, lo que el prometió, porque mi certeza es, que si no lo cumplió conmigo, lo va a cumplir con mis generaciones, alguien, aleluya, será alcanzado, por lo que Dios me dio, para ayudar, y entonces, alguien un día, testificará, y diga, por la fe de aquella mujer, por la fe de esa pastora, por la fe, aleluya, de aquel que creyó, es que yo estoy viendo, hoy, el cumplimiento, de lo que se declaró, y yo dije, señor, gracias, gracias, porque tú constituyes, a héroes y heroínas, de la fe, no porque sencillamente, vean, sino porque sigan, y permanezcan creyendo, aunque no vean, amén, aleluya, gloria a Dios, me encanta, me encanta, lo que, está compartiendo, con nosotros, es tan necesario, para estos tiempos, desarrollar la fe, amplificarnos, en el conocimiento, de la palabra de Dios, para sentirnos, a donde usted se siente, ahora, apóstol Yolanda, un lugar, de certeza, de paz, y saber, que Dios, es el que realmente, está llevando, nuestras vidas, a lugares, donde podemos, seguir adelante, aunque pase, lo que pase, pero seguimos adelante, dando los pasos, hacia adelante, no mirar atrás, no pensar en el pasado, sino concentrarnos, y enfocarnos, en el camino trazado, y lo que tiene Dios, para nosotros, porque lo mejor, está por venir, así es, me encanta, siempre hablar, a la gente de la fe, porque de verdad, es el estandarte, más fuerte, que tengo, en mi vida, después de haber vivido, tantas experiencias, verdad, que han querido, sacudirla, y cuando, leo Hebreos 11, uno, me gusta personalizarlo, bien tremendo, a la gente, verdad, que lo escucha, porque tenemos, que hacerlo real, es mío, ese verso, es mío, y dice la escritura, que es pues la fe, la certeza, de lo que se espera, y a mí me encanta, que la gente diga, lo que espero, viene, esa es mi seguridad, mi seguridad, es lo que espero, viene, no me muevo de ahí, lo que yo estoy creyendo, va a venir, lo que estoy esperando, va a llegar, y luego concluye diciendo, y lo que no he visto, lo veré, esas son las dos, las dos señales, de nuestra fe, mantenernos ahí, firme, de que todavía, no lo he visto, pero lo voy a ver, aleluya, y que todavía, no lo he recibido, pero lo voy a recibir, y cuando tú, te anclas allí, y te quedas allí, podrá venir, la tormenta que sea, podrá venir, el coronavirus, con todo lo demás, podrá venir, pero tú te mantienes, tan seguro, señor, pero yo espero, yo espero, aleluya, y yo creo, que lo que tú has prometido, va a venir, y que lo que yo no he visto, todavía, lo voy a ver, por eso es tan maravilloso, ese verso, porque si alguien, ahora mismo, nos está escuchando, nos está viendo, y estás en tu enfermedad, párate firme ahí, no desmayes, señor, no he visto mi sanidad, pero la voy a ver, todavía el diagnóstico, sigue igual, pero voy a escuchar, cuando ese diagnóstico, cambie, señor, mi hijo, todavía está en las calles, pero mi hijo, va a retornar, y te va a servir, que claro, te testifico de una vez, pastor Amada, que mi hijo, al día de hoy, ya reconoció al señor, ya está alineado, en su vida, con el señor, conforme a como yo declaré, aquel día, en aquel hospital, señor, no he visto a mi hijo, yo no puedo morir, sin ver a mi hijo, retornar a tus pies, y hoy, lo veo, y hoy, estoy disfrutando, de ese momento, y yo digo, señor, cada persona, que está en su momento difícil, su momento de opresión, su momento de dolor, su momento de crisis, tiene que anclarse, en la fe, y decir, señor, ahora, estoy viendo mi dolor, pero mañana, voy a reír, y voy a ver, aleluya, lo que Dios va a hacer, hoy estoy sufriendo, una enfermedad, que dicen que no, que no hay, no hay remedio, pero señor, yo mañana, voy a ver mi cuerpo sano, wow, si eso no sorprende al señor, que lo va a sorprender, a mí me fascina, pastora, contar de experiencias, de Jesús en la Biblia, cuando se encontró, con gente, que sobrepasaba la fe, decía el señor, no he encontrado, fe tan grande, como la que he encontrado, contigo, se lo dijo al centurión, se lo dijo a una mujer, pagana, cananea, y yo quedo como que, pero que pudo haber sorprendido, el señor, de la fe de estos, de estos dos personajes, y lo descubrí, el centurión, le dijo, no vayas, no lo toques, no es necesario, que entres a mi casa, mi casa, ni te merece, pero si usted, señor, dice la palabra, pastora, wow, y el señor dijo, quien me ha dicho, algo como este hombre, nadie, nadie ha creído, que si yo digo la palabra, se va a sanar allá, a millas de distancia, pero este centurión, lo dijo, y el señor le dijo, grande es tu fe, y conforme a como, lo dijiste, así vas a ver al niño sano, la siro penicia, me rompe la cabeza, pastora, porque esa se arrastró, y todo en el piso, y le dijo, el señor le dijo, lo que yo tengo, no es para ti, lo que yo tengo, es para mis hijos, y tú, no eres hija, ay, que dolor, que golpe, y ella dijo, está bien, yo no soy hija, yo no estoy en el tiempo, de que me des nada, pero te voy a recordar, que aún como perrita, como usted me llamó, aún así, yo puedo recoger mi gaja, del mismo pan, que comen los hijos, así que, yo me voy a comer la migaja, y mi hija, va a tener que ser sana, y Jesús, se le cayeron las quijadas, otra vez, y digo, no he encontrado a nadie, con una fe, como la de esta mujer, vete mujer, si tu fe, ya provoca el milagro, ay, señora, amada pastora, cuánto tenemos que aprender, Dios mío, y yo digo, yo digo, esa es la fe, que te mueve, esa es la fe, que te sacude, esa es la fe, que te hace, caer de las quijadas, y decir, le tengo que contestar, a esa mujer, tengo que hacer el milagro, porque como está creyendo, nadie ha creído, amén, adueñarnos, de las promesas de Dios, cuando estás atravesando, una situación, abre la palabra de Dios, y adueñate, de algunas de esas promesas, que corresponden, a la situación, que posiblemente, estás pasando, en el momento, y eso te, te da el resguardo, creces en la fe, y te aferras, a la verdad, de la palabra de Dios, y eso pasará, porque Dios, es un Dios, que él, lo que dice, lo cumple, amén, y esa es nuestra fe, wow, tremendo, pues estoy muy contenta, apóstol Yolanda, de haber compartido, con usted, esta tarde de hoy, ya estamos llegando, al final del programa, y yo quisiera, que les contaras, a la audiencia, cómo pueden conocer, más de usted, y a dónde, la pueden contactar, claro que sí, para mí es un placer, estoy, a través de Facebook, me pueden encontrar, como apóstol Yolanda Quiñones, aparte tengo, dos páginas públicas, que es la del ministerio, que dirijo, RAER, Red Apostólica, Estableciendo su Reino, así mismo, pueden encontrar la página, y la otra es, la de apóstol Yolanda, Autora, pues, porque estoy ya, enfrascada, con mi libro, y quizá otros más, y siempre escribo, pensamiento de muchas, de mis predicaciones, y todo eso, así que, me puede encontrar allí, fácilmente, también estoy por Instagram, ya usted sabe, que esta tecnología, es tremenda, Instagram, de igual manera, así que, estamos disponibles, para, ayudarles, bendecirles, y, de verdad, ha sido una tarde, muy bonita, de poder, primero, conocer a la pastora, Elaine, que no la conocía, pero las referencias, hermosas, de mi querida Vicky, que nos conectó, y ella me dijo, yo le he hablado a ella, de usted, y a usted, ahora le hablo de ella, qué linda, verdad, ha sido una bendición, y podemos, después que pase, todo este asunto, necesitamos encontrarnos, pastora, y darnos un, apretado abrazo, no virtual, de verdad, amén, amén, bendiciones, a todos esos, que se han conectado, sabe, que ya lo puede encontrar, como nos señaló, la pastora, por la radio, OBM, por Facebook, y por YouTube, así que, es una bendición, poder compartir, de las grandezas, que nuestro Dios, bueno, ha hecho, amén, muchísimas gracias, apóstol, Yolanda Quiñones, claro que sí, ese abrazo viene, y quiero que vuelva, otra vez, cuando ya el libro, pues ya esté a punto, de salir, cuando tenga fecha, y vamos a seguir hablando, y conversando, sobre los milagros, de Dios, y todo lo que Dios, hace en nuestras vidas, que hace en nuestras vidas, con un gran propósito, un gran sentido, y qué importante, porque así podemos vivir, completos en Cristo Jesús, que nos ha llamado, a ser la luz, de este mundo, para traer la palabra de Dios, y edificar las vidas, que tanto necesitamos, unos de los otros, así es, amada mía, y quiero concluir, con este pensamiento, que muchas veces decimos, cómo le predico a alguien, cómo me acerco a alguien, la palabra es clara, diga, la palabra dice, por testimonios, este evangelio, será predicado, cuando usted, le comparte, lo que Dios, ha hecho en su vida, a alguien, sin quizás, citarle la Biblia, sin, sin mucho, mucha teología, pero usted le comparte, lo que Dios ha hecho, sabe lo que sucede, no hay nadie, que pueda quedarse igual, después que usted le cuenta, lo que el Señor, ha hecho por usted, yo le he podido compartir, a gente en el supermercado, aquí, en una oficina médica, donde quiera, que pueda llegar, a alguien, que no conoce al Señor, le he dicho, Dios me sanó de esto, y ahí quedan sorprendidos, y ahí le testifico, del Dios grande, que podemos, que está accesible, a que cualquiera, se acerque a él, y él haga un milagro, bendiciones pastora, un beso virtual, bendiciones apóstol, Yolanda Quiñones, un beso virtual, también un abrazo, por allá, y un abrazo, a todos ustedes, que nos ven, a través de las redes sociales, estamos tan agradecidos, con que ustedes, nos acompañen, y compartan con nosotros, tantas vidas, tan lindas, que traen testimonios, que glorifican, y que glorifican al Señor, y testifican, de sus grandezas, y de sus maravillas, muchísimas gracias, y que les puedo decir, siempre estoy expectante, de compartir con ustedes, todas las semanas, este programa, vuelve a salir, el próximo lunes, a las ocho de la noche, vamos a tener, otras cosas, que no le podemos compartir, durante la programación, en vivo, para traerles sorpresas, a todos ustedes, y no dejen de ver, nuevamente este programa, y para aquellas personas, que no pudieron acompañarnos, en este espacio de tiempo, pues van a poder acompañarnos, el próximo lunes, a las ocho de la noche, ahí nos vemos, muchas bendiciones, bye bye, y Gracias por ver el video.